Creando una cultura musical salsera Paraíso Tropical Se está quemando el barrio Llame el locondero No sé lo que hago yo Paraíso Tropical La gente va comentando Que Willy Colón es loco Y el problema es Que ellos son locos dos Se está quemando el barrio Llame el locondero No sé lo que hago yo La casa se me quejó La gente va comentando Que Willy Colón es loco Y el problema es Que ellos son locos dos Corre que se quema el barrio Tira el barrio Te está quemando Corre que se quema el barrio Se pare de Willy Se está quemando Mamá Corre que se quema el barrio Saca tu maleta Saca todo mamá Corre que se quema el barrio No te quede ahí Que te va a quemar Corre que se quema el barrio Barrio, barrio, barrio Está en juego Corre que se quema el barrio Mejor que se quema el barrio Corre 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 que se quema el barrio Gracias por ver el video.